Y este lunes, desde Puerto Vallarta, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a todas las ciudadanas y ciudadanos que participaron en esta consulta. La primera constitucional que se lleva a cabo en la historia de México lo calificó como algo trascendente y el inicio formal y legal de un proceso de participación ciudadana. Es cierto, tiene razón el presidente. Es un pequeño paso, pero es la ruta para darle una formalidad constitucional a la participación ciudadana. Bueno, yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país es algo realmente trascendente. Este es el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica preguntándole al pueblo, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo. Y ayer fue realmente muy importante ejemplar lo que se vivió en esta jornada.